Por Bow, 1940. El filósofo judío alemán Walter Benjamin, enfermo del corazón, consigue llegar a la frontera con España el día 25 de septiembre huyendo del fascismo. Su objetivo era coger un barco en Lisboa que le llevara a América y reunirse con su amigo Teodor Adorno. Un día después, el 26 de septiembre, se encuentra sin salida, pues España cierra la frontera. Entonces decide quitarse la vida. La filósofa alemana Hannah Arendt fue una buena amiga de Benjamin y relata los últimos meses de este en una carta que escribió el 17 de octubre de 1940 dirigida al historiador israelí Scholem. Describe también las vistas del cementerio. El cementerio da a una pequeña bahía, directamente al Mediterráneo. Es con diferencia uno de los lugares más fantásticos y hermosos que he visto en mi vida.